¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bienvenidos Bueno, bienvenidos Gracias ¿Están nerviosos? No Un poquito No Pero ¿qué es más complicado? ¿El tema de salir a andar en la moto o esto? Sí, andar en la moto ¿Salir a andar en moto? Sí, más complicado ¿Desde qué edad arrancaron o comenzaron? Yo empecé a los 4 años ¿A los 4 y tenés? 14 ¿Ustedes? Dos de los 8 años ¿Y tenés? 15 ¿Quince? Yo de los 6 y tengo 13 Y tienen 13 ¿La cara de Dornela? No, y chicos, es que son muy chicas Muy chiquitos Y me da un poco de pánico que hayan empezado tan chiquititos Pero los padres ahí bancan la parada Y ustedes además todos dijeron en el corte que vienes de familia, digamos A mí me da miedo porque no tengo a nadie que lo haga cerca Y me parece un deporte muy arriesgado ¿Ustedes nunca tuvieron miedo? No No O sea, era parte natural, digamos ¿Pero cómo arrancaron? ¿Vieron a papá, algún pariente? ¿En el caso de tuyo, Valen? En mi caso, bueno, toda mi familia anda en moto Y bueno, lo llevo en la sangre ¿No había manera de decir que no? Claro Claro ¿Y ustedes? Yo por mi viejo También Siempre me llamó la atención y bueno, de ahí salió Ajá Sí, a mí también, mi papá me lo inculcó ¿Pero en qué momento, perdón? Le dijeron, fueron ustedes los que dijeron a mamá o a papá Che, a mí me interesa esto, quisiera probarlo Sí ¿Y cuál fue la reacción de los padres? Porque una cosa es que lo haga el marido Claro Alguien de la familia y otra cosa es ser un hijo Ahí había un papá que decía así y una mamá que decía, no me gusta Claro, siempre mi papá, siempre me quiso comprar moto Claro Siempre te bancó Siempre A mí mi papá también Mamá más temerosa No, mi mamá, o sea, también le gusta que ande en la moto Pero al principio le dio un poco miedo que corriera, carrera y cosas así Y ahora, que están a un nivel altísimo, acompañan, obviamente Sí, sí, apoyan Apoyan, bueno, se van a competir a Chile, ¿cómo se llama la ciudad? Pichilemus Pichilemus ¿Y qué torneo es o qué certamen? Es un campeonato latinoamericano de enduro Ajá, perfecto Que corremos en, bueno, yo categoría damas y ellos en categoría menores Y bueno, esta fecha se realiza junto con el campeonato latinoamericano de enduro Y bueno, y esta fecha tiene doble puntaje Por lo que es la primera a nuestras categorías Ajá Y bueno, ahí vamos a representar a nuestro país de la mejor forma Claro, van en representación de Argentina y tienen la remera Y acá en Mendoza, ¿cómo es la actividad? ¿Por ahí alguno que esté interesado? ¿Dónde pueden ir? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se compite? Bueno, actualmente en Mendoza se desarrolla un campeonato provincial de enduro Y bueno, y a nivel nacional también hay un campeonato argentino Que, bueno, corremos también, lo seguimos Claro, van viajando por provincias y van compitiendo ¿Y cómo hacen con el tema del cole? ¿Cuándo entrenan? Porque viajan mucho además Sí ¿Cómo hacen con el tema de las pruebas? ¿Cuándo estudian? Complicado Complicado, ¿buenos alumnos o cómo van con eso? Sí, más o menos Como alumnos son muy buenos corredores enduro Claro, más o menos ¿Vos tenés que ganar bien o no? Más o menos Más o menos Pero te perdonan las señas porque chapías ahí Eso la veo la más aplicada Estos dos son chantas Sí, sí Tienen que ganar de chantas de que hay mucho entrenamiento y poco estudio Para La moto para allá en la escuela no No No, no, solo para entrenar ¿Y qué le dicen sus compañeros? ¿Tienen otros compañeros que hacen lo mismo o...? Eh, sí Tengo más que andan en bici que en moto Ah, claro Claro, claro Que también entrenan y compiten Sí Y el enduro es cuando para aquellos que no saben, como yo Es cuando es de una bajada abrupta, por así decirlo, con obstáculos Sí Más que todo en la montaña y no tanto en pistas artificiales, sino más que todo naturales Ok, claro Fundamental ahí por el tema de la fuerza, ¿no? Del tema del equilibrio Sí Y eso, ¿no? Con el tema de las... Sí, bajadas, piedras, subidas ¿Y cuál es la sensación cuando está por arrancar? Que tienen la bajada todita para ustedes Sí, te dan una... Adrenalina Adrenalina ¿Cómo se complementa el entrenamiento de la...? ¿Estás emocionada? No, porque me emociona verlo Ah, sí Digo, ¿cómo se complementa el tema de la moto? ¿Con qué? Además, parte física, con gimnasio Eh, sí, entrenamiento físico ¿Y entrenan todos los días? ¿Qué hacen? ¿Van al gimnasio? ¿Corren? Sí Hay gimnasio Gimnasio, entrenamiento físico, también, bueno, arriba de la moto Mientras más andés en moto... Práctica, práctica, práctica Ajá, mejor práctica vas a tener Ahora, qué importantes son los elementos de protección, ¿no? Porque decís montaña, altura... Un deporte de alto riesgo Claro ¿Y cuando se van a dormir? ¿Por el sueño que sigan andando en moto? ¿Es como todo el tiempo pensando en eso? O cuando, ajá, o previo a una competencia A una carrera Como que ya se imaginan en circuito y todo Sí, sí A mí me pasa cuando voy al mar, no sé si le pasa a ustedes, cuando estás un ratito en el mar, te vas a dormir y sentís que seguís en el maravilla y les pasa lo mismo, después de una carrera sienten que siguen ahí Y con todo el traje que usan, se reconocen por los colores, supongo O por la moto, o por la moto ¿Y le ponen algo a la moto? No sé, alguna, algo de suerte Sí, algún número y... ¿Algún amuleto? ¿Alguna cámara, claro? No, no diría que amuleto, sino un número que le representa a cada piloto Ah, ok Que le gusta y, bueno, el nombre o el apellido, sí Perfecto, no van a estilo y quieres esas cosas Sí, existe un modelo, un ploteo para la moto Que, bueno, es un diseño que te lo grafican y vos lo elegís y se lo pegás a tu moto Ah, que quieras Ah, que quieras Sí, es un diseño para, más que todo, los plásticos de las motos A mí me gusta Tini, pondría toda cara de Tini Claro, se puede foto rosada ¿Puedo? ¿Te puedo hacer? Sí, mira, mira, mira la cara de quichón rosa, ¿no? Muy brillante ¿Pero qué no? ¿No? Sí Me mira como una señora, ¿qué hace? Sí Señora, vamos a su casa ¿Vos a quién pondrías a ti o a Duki? ¿A quién pondrías? No, diseño de mi moto, ¿no? Claro, claro Tengo el azul, azul, celeste y algunas partes las tengo negras Ajá, bien, pero si le querés poner alguna calcomanía, ¿se puede? Sí, se puede Se puede Pero no quieren, parece No quieren, no No quieren, no ¿Por qué nos íbamos a obligar? Ya la palabra calcomanía, sticker, es como raro Bueno, ¿cuándo viajan? El jueves El jueves, ¿y arrancan a competir? El sábado y el domingo El sábado La familia va, acompaña Mira como están Olvidad, no se pierden un viaje Claro Se van a hacer unas compras Ustedes a Chile aprovechen Aprovechan Aprovechan Bueno, excelente Bueno, todos los éxitos chicos, muchas gracias por venir Bueno, muchas gracias A romperla, ¿eh? Sí Sí, me encantó, me encantó Qué lindo también que nos representen y que nos lo hagan tan bien, ¿no? No solo en nuestro país, sino también que se animen, que salgan y que... Y están chicos, aparte, porque digo, uno siempre cae por ahí al deporte convencional A esa edad, digo, del fútbol, del básquet, del rugby Qué lindo que decoren las motos, eso es lo malo Bueno, ¿quieren mandar algún saludo o algo? Arrancamos, ¿vale? A la seña, aprovechen Vale, te digo, está para panelistas, ¿no? De los que hablan A la seña, porque no van a rendir los partidos Claro Bueno, quiero agradecer, bueno, a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia, a mi entrenador Hernán Sánchez, a mi mecánico Federico Ortega Ah, claro Y bueno, a todo mi gran equipo que detrás de cada competencia están apoyando y haciendo el esfuerzo para que yo tenga los mejores resultados Muchas gracias Vos no sos pariente de Ornela, ¿no? Porque digo... ¡Ay, qué bien te hablas! ¡Claro! ¡Claro! Por tanto, claro, no serán parientes ustedes Te doy mi legado ¿Qué haces en septiembre? ¡Claro! Bueno Yo agradezco a toda mi familia, en especial a mi viejo, que es el que me acompaña y el que me ha hecho cumplir mi gran sueño Y a tu mamá que se la va Y a mi vieja que me acompaña en mi banca en todo, igual que a mi mamá A Matías Pinelli, a Sebastián Pumonich, mis profesores, y a Ezequiel Grilling y Mecánico ¡Qué bien! ¿Verdad? Un amigo mecánico, ¿no? ¡Que tengan un amigo mecánico! ¡Claro! 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 Yo imagino, viste, sábado, si te rompe el auto, che, le llamáis, claro ¡Claro! ¿Y vos, Felipe? ¡No! Se confundía con el hijo No, yo quiero agradecer a mi familia, a Roper Argentina, a Silcolene Y también a mi mecánico, Ezequiel Grilling ¡Muy bien! ¡Escuchame! ¿Eso fue chiquito? ¿O sea? Metí una marca, me pareció Gracias por comerciante, Ezequiel Grilling Chicos, gracias Gracias por venir, eh Felicitaciones